Al comienzo fue muy traumático, ese cambio así como tan brusco de paramos hoy, pero a la vez había que cambiar el chip. Yo he estudiado siempre en modalidad presencial y pasar de esa modalidad a virtual es bastante diferente. Obviamente nadie estaba preparado, yo fui un viernes a clase y al otro día dijeron que ya había toqué queda y empezó la cuarentena y nos revolvió el horario a todos. En mi caso por ejemplo yo tenía clases desde las 8 de la mañana y salía a las 2 de la tarde y era bastante como incómodo a veces estar todo el día en la casa porque tú te levantas y no es lo mismo estar allá en el espacio con tus compañeros que estar en la casa solo. Pero le da una oportunidad de uno compartir con la familia porque uno a veces como artista o como estudiante uno excluye a la familia y todos somos aparte. Entonces el que trabaja se queda trabajando, la mamá se queda organizando la casa y uno como estudiante solamente estudia o los que trabajan y estudian. Entonces fue difícil pero ayuda a que las familias realmente se conozcan. Porque tú cuando llegas a la casa tú sientes la sensación de que llegaste a descansar, ¿cierto? Esa es la sensación que le da a uno cuando llega a casa, ¡uh! ¡qué bien! Un día tan largo, 12 horas de trabajo, una jornada de pronto un día complicado y llegas a la casa y usted dice, son las 6, tengo que seguir. He aprendido que no debo estresarme por cosas que yo no puedo controlar, debo entender que yo tengo un papel y debo responsabilizarme de mi papel y hacer lo mejor que puedo y dar lo mejor que puedo. Y no puedo como hacer las cosas de las otras personas. No todo tiene que ser con un contacto personal, pero que a pesar de eso uno a veces vive muy a las carreras, como se dice. Uno se levanta, se va a estudiar o a trabajar y de ahí llega a la casa aburrido, frustrado, estresado porque no le fue bien, porque perdí un parcial o por X o Y motivo. Y no aprende como a disfrutar de los pequeños detalles que a veces la vida tiene. ¡Suscríbete al canal!